Así es gente, ya estamos en el mes de diciembre Y el día de hoy amigos vamos a ver todos los nuevos eventos que van a llegar durante todo este mes de diciembre Desde ya les digo amigos que tenemos una nueva colaboración bastante facherita Que viene con una skin exclusivamente rara También tenemos amigos el nuevo evento de felices fiestas o evento de navidad como ustedes quieran llamarlo Con unos eventos bastante facheritos y unos regalos que si valen la pena Y no solamente eso amigos porque hoy también vamos a ver el nuevo evento de año nuevo Donde podemos canjear un skin totalmente gratis No no en serio pues esto ya se ha filtrado en otras regiones Y la verdad que pues es un skin que si vale la pena ya que es un skin de una incubadora bastante cara Pero no solamente eso amigos porque hoy también veremos algunos nuevos emotes de navidad Y también algunas nuevas skins de navidad que podrían llegar gratis No pues este mes de diciembre se viene cargadito eh Es por eso que el video de hoy se llama Los nuevos eventos de diciembre que llegarán a Free Fire Latam Y bueno amigos ya me encuentro en la región Latam A cada rato vienes anoche te he soñado Y así es amigos el día de hoy estamos nuevamente por aquí Porque amigos ya estamos en el mes de diciembre Mes de muchos eventos, regalitos y bastantes cositas nuevas De hecho amigos este mes se viene muy pero muy cargadito Ya que se está hablando muchísimo de los pases élites antiguos Bueno todavía Latam no se ha pronunciado sobre eso Pero lo que nos interesa amigos son los eventos verdaderos Son los eventos de navidad, los eventos del cubo mágico Bueno la verdad son unos eventos que creo que a todos nos gusta Claro que si Ya que pues realmente son eventos gratis Donde puedes canjear un cubo mágico o hasta un skin gratis Si Y si amigos hoy también acaba de salir una nueva colaboración de Free Fire Por una marca desconocida Bueno la verdad yo no lo conozco no se ustedes Son basura Pero a ver yo se que ya muchos de ustedes estarán muy ansiosos De ver todos los nuevos eventos Así que vamos a verlo Pues al toque mi rey Y ahora si amigos estamos en nuestro primer evento Un evento de daño nuevo A ver a ver yo se que muchos de ustedes me estarán diciendo Pero por que no carga Maldito bluzu del diablo Bueno la verdad amigos es que no carga esta imagen O a veces pues es así un poquito raro Ya que es un servidor avanzado donde tenemos ya disponible el evento de daño nuevo Si un evento de daño nuevo donde podemos intercambiar algunas cositas De hecho amigos me ha sorprendido muchísimo porque como pueden ver miren solamente por tres tokens de año nuevo Que esto se consigue haciendo misiones Pues ya tendremos disponible una MP40 dorada de una incubadora ¿Qué fue lo que dijiste? A ver yo se la verdad que es algo muy loco Pero amigos de verdad es que Ni hasta yo me lo puedo creer Te estas volviendo un soñador muy bueno Max Pero amigos esta seria la MP40 dorada de la incubadora que aparece en el evento filtrado La verdad es una MP40 muy bonita Hermosa Y si es una MP40 que costo muy caro De hecho a mi me salio carisimo Y ahora para que me digan que lo estan regalando No 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 A mi no me gusta eso Bueno la verdad es que no me importa porque ya tengo la MP40 cobra Y no uso esta MP40 dorada Bravo este si es mi idolo Pero amigos este MP40 miren nada mas que tiene los atributos de doble de daño Una velocidad de disparo y menos uno de rango A ver como ustedes saben ya anteriormente Garena nos ha sorprendido con skins de armas totalmente locas Ya que si recuerdan el azcar de la Free Fire World Series que los regalaron Tiene unos atributos muy locos y pues lo dieron gratis A ver ahora que se ha filtrado esto de año nuevo donde podemos canjear una MP40 dorada La verdad amigos Oye no estaría nada mal eh Aquí abajito tenemos amigos un nuevo emote que al parecer también estaría llegando gratis Es un emote que se parece que baila con un gatito A ver vamos a verlo No A ver amigos este sería el emote Ojito Uy mira eso Que hermoso Oye no se pasen el emote esta buenisimo Miren el gatito nos sigue los pasos Y luego nos agradece Bueno también le agradecemos Esta si es buena Si 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 me gusta Oye pues si está muy bonito el emote Cierto A ver amigos la verdad que este evento de año nuevo está un poquito fuerte Empezamos fuerte Ya tenemos un skin gratis Un emote gratis Y pues si vemos un poquito más abajo ya estarían los verdaderos premios Muy malo siguiente Una cajita de 40 fragmentos universales Bueno un token para las partidas Y la comida de gato A ver como ya es de costumbre Y Garena ya nos tiene acostumbrado todos los años Siempre en los eventos de año nuevo regalan un cubo mágico O fragmentos del cubo mágico Seguramente que el cubo mágico lo estarían dando para el evento de navidad Así que como ya vimos el evento de año nuevo Ahora vamos a ver como es el evento de felices fiestas o navidad Bueno esto se pone interesante Bueno amigos ya estamos dentro de otro servidor avanzado Donde podemos ver algunas cositas nuevas de felices fiestas del evento de navidad Bueno realmente todavía no sale la filtración de cómo será el evento de navidad Pero ya podemos ver las cositas que estarían regalando Esta información vale millones A ver primeramente podemos ver algunos fondos de calaveritas de navidad Una cajita de muerte que la verdad pues es una cajita de muerte de una calaverita en navidad Malísimo Una mochila que uy esta mochila a ver ojalá que llegue gratis Ajaja si como si estas cosas pasaran También tenemos un paracaídas amigos bastante simple pero que se ve bastante bueno y seguramente llegue gratis Una tablita amigos que viene con poco efecto Pero tenemos otra tablita que la verdad esta tablita espero que si llegue gratis ya que se ve muy bueno Es complicado También tenemos una moto amigos que la verdad esta motito me ha gustado muchísimo Pero seguramente llegue con diamantes Si no tienes nada que poner no pongas nada wey Una monster amigos que la verdad esta es la primera monster que me ha gustado muchísimo Joder claro que si También tenemos una jeep navideña amigos que la verdad no está nada mal Tenemos un emote nuevo donde podemos ver que está muy curiosito De hecho es un emote como el fantasmita donde si no te mueves pues sigue siendo el emote Y amigos lo más importante de todo es que he estado escuchando que estas skins Si estas skins de hombre y de mujer estarían llegando para el evento de navidad Bueno realmente como todos sabemos creo que ya todos sabemos realmente Que solamente la skin de mujer estaría dando gratis Pero bueno amigos la verdad que no estaría nada mal soñar Imagínense que regalen esta skin de hombre No digas mamadas Mary Jane Esta sería la skin de hombre de navidad amigos que se está filtrando muchísimo De hecho es una skin muy buena y se ve muy facherita y tiene un efecto en los pies que la verdad está buenísimo Ya la skin de mujer amigos igualmente se ve muy buena Y como les digo pues se rumorea mucho que la skin de mujer estaría llegando gratis en el evento de navidad Ya sea en intercambio o a lo mejor en un evento por iniciar sesión Por favor te lo pido por favor No me pidas que deje de ser hombre Y ya por último amigos tenemos la colaboración que se acaba de anunciar el día de hoy La verdad no conozco quien es este personaje pero espero que si venga algo bueno No